Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Patricia Campos, soy la directora de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía y en nombre del equipo de esta dirección quiero agradecer al Colegio Pedrado de Ingenieros y Arquitectos por esta oportunidad de ser parte del panel de apertura en este importante seminario. Inicio contextualizando la crisis climática que estamos enfrentando en este momento. La ciencia y los hechos nos demuestran que efectivamente el mundo está apuntando graves problemas climáticos. Ejemplo de eso, huracanes con una mayor intensidad, incendios forestales, sequías que se están viviendo en otros países como California, como las Amazonas, como Australia por ejemplo. Entonces tenemos que buscar mecanismos que nos permitan a los países enfrentar esta situación. Para esto, el mundo dispone del Acuerdo de París. El Acuerdo de París dicta a los países acciones para poder enfrentar y frenar este calentamiento global. En Costa Rica en particular tenemos el plan de descarbonización que data del año 2019, donde Costa Rica también incorpora esa meta de no permitir un incremento en la temperatura más allá de 1.5 grados. Este plan de descarbonización está compuesto de 10 ejes. El eje de movilidad sostenible y transporte público, el eje de transporte liviano y cero emisiones, el eje de transporte de carga eficiente, el eje de energía renovable a costo competitivo, el de edificaciones sostenibles y base en emisiones que creo es un tema muy importante para tocar en esta apertura. Tenemos también un sector industrial que queremos bajo en emisiones, una gestión integral de residuos sólidos, sistemas agroalimentarios bajos en carbono, modelo ganadero bajos en emisiones y finalmente una gestión de territorios con soluciones basadas en la naturaleza. Quiero iniciar citando ejemplos de acciones que se han realizado en Costa Rica en el marco de la implementación de este plan de descarbonización. En el caso del transporte público tenemos ya iniciada la implementación del proyecto de tres buses eléctricos, los cuales en el mes de octubre podremos ya ver funcionando en nuestro país. En el tema de desarrollo urbano bajo en emisiones, tenemos 16 municipalidades que se han unido al programa PAIS versión 2.0, carbono neutralidad, que ya están midiendo sus emisiones y ya están planteando medidas de reducción de emisiones en sectores claros para poder lograr su carbono neutralidad. En el tema de flota de vehículos hacia tecnología cero emisiones, tenemos 19 instituciones que ya iniciaron la transformación de su flota a cero emisiones. Ejemplo de esto es la compra de 100 automóviles por parte del ICE y otras 18 instituciones se sumaron en conjunto con otros 109 vehículos. En el tema del programa de logística de carga para la reducción de emisiones, tenemos un importante proyecto de logística de carga que está entre las compañías CEMES y FITCO en el marco del programa PAIS, donde se sincroniza y optimiza la utilización de los recursos. Una empresa envía carga en un camión en el sentido del Gran Área Metropolitana de Guanacaste y la otra regresa en el sentido de Guanacaste de Gran Área Metropolitana con carga en el mismo vehículo, lo cual genera un uso muy eficiente en el servicio de transporte y reduce emisiones de gases de efecto invernadero. En la modernización del sistema eléctrico se han implementado dos planes de estrategia de electrificación sectoriales, el plan de transporte eléctrico y el plan residencial, que es un proyecto de sustitución de cocinas de gas por cocinas de inducción. Tenemos también procesos importantes en el mejoramiento de eficiencia energética en el marco de grandes consumidores del sector privado, como lo son Alunasa, Rafael, Estombo, Coca-Cola, Propinal, Puerto Caldera, entre otros. Es importante resaltar en el marco de este seminario las prácticas de construcción sostenible que hemos tenido en identificaciones y otras infraestructuras en Costa Rica. Disponemos de dos certificaciones para nuevas identificaciones con la norma RESET. Tenemos también tres proyectos constructivos bajo la categoría de diseño y construcción sostenible en el programa de banderas sur ecológicas que fueron reportados en el año 2019. Tenemos 23 edificios certificados LED en el 2019. Tenemos un diseño constructivo certificado EDGE en el 2019 y cinco proyectos constructivos también con esa misma certificación. En el marco de este mismo eje, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos inicia procesos de definición de estándares de construcción sostenible para viviendas de interés social. Tenemos también 150 organizaciones participando en el programa PAES 14. En el eje de residuos y bajo el sistema de economía circular, tenemos la creación de un plan nacional de compostaje con la meta para llevar a cero la cantidad de materia orgánica en rellenos sanitarios. Continuamos con el proceso de la estrategia de la NAMA Residuos e iniciamos el proceso de construcción de la Ley de Economía Circular. Para el sector agrícola y promoviendo esa innovación e eficiencia en las cadenas de valor de los productos agrícolas, tenemos un sector capitalero que concluye una segunda etapa de instalamiento del proceso NAMA, donde 7.535 productores aplican tecnologías para reducir emisiones y mejorar el desempeño e incrementar su eficiencia. Tenemos también iniciado un nuevo proceso de construcción de NAMA enfocados en caña de azúcar y banana. Desde la perspectiva del sector ganadero, tenemos también la continuación de la implementación de la estrategia de ganadería baja de emisiones de carbono, donde 750 fincas están implementando al menos una de estas tecnologías que forman parte de esta NAMA. Se inicia también un proyecto de economía circular con la utilización de residuos agropecuarios orgánicos en industrias ganaderas. Y finalmente, en el tema de restauración y evitar la degradación de bosques en zonas rurales y urbanas, con base en nuestras soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que a nivel internacional, Costa Rica está liderando esta coalición de alta ambición por la naturaleza de las personas y a nivel nacional tenemos la reforestación de 3.5 kilómetros en el río Torres y 3.6 kilómetros en quebrada de negritos en el marco de trabajo interinstitucional sobre corredores biológicos interurbanos. Ok, ¿adaptación? De igual manera, estamos procurando fortalecer la gestión institucional. El ámbito de la adaptación y con nuestra apuesta de seguir promoviendo esos territorios residentes ante los efectos de cambio climático en el país, tenemos nuestra política de adaptación y estamos trabajando también en un plan A que conlleva reducir la vulnerabilidad y construir residencia mediante el fortalecimiento de capacidades para la integración de la adaptación en mecanismos de planificación en nuestro país. Como actividades concretas, tenemos capacitaciones para actores institucionales y sociedad civil sobre la integración de medidas de adaptación en procesos de planificación. Tenemos también desarrollo de mapas de riesgo actual y futuros ante impactos relacionados al clima para todos los cantones del país. Tenemos asistencia técnica para la integración de medidas de adaptación en procesos de planificación regional y cantonal. Tenemos el desarrollo de vías metodológicas para la integración de la adaptación en esta planificación. El desarrollo de un curso virtual autoguiado en temas de adaptación. De una estrategia de financiamiento para las acciones de adaptación priorizadas. de tres notas de concepto que serán presentadas ante el fondo verde para el clima. Y el desarrollo de un sistema de monitoreo y reporte en avances para la adaptación dentro de una escala nacional. Con la descripción que hice de nuestras políticas climáticas. Nosotros queremos también apostar como país a esa recuperación verde es un post-COVID. A volver a esa nueva normalidad bajo ese esquema donde nosotros logremos insertar estas políticas climáticas dentro del desarrollo socioeconómico del país. Y viceversa, insertar la variable de desarrollo socioeconómico en el país en nuestras políticas de acción climática. ¿Y cómo procuramos hacerlo? Mediante reformas del fiscal verde. Mediante esas reformas integrales institucionales. Mediante un mejor sistema de digitalización. Mediante el respeto a los derechos humanos y equidad del género. Mediante, fortaleciendo los sistemas de educación y sensibilización. Y finalmente, y no menos importante, procurando esa transición inclusiva y justa en este modelo de transformación socioeconómica en el país. ¿Cómo vamos a realizar esa transición justa? Vamos a tratar de generar empleos verdes enfocados a la inclusión de tecnologías bajas en emisiones de carbono en el país. Vamos a tratar de generar alianzas para que haya capacitación y podamos tener a costavicenses accediendo a esos empleos verdes. Vamos a tener también importantes medidas de eliminación de esa brecha de digitalización para poder acceder a las poblaciones. Entonces, quiero dejar claro que todo este esfuerzo está encaminado en un objetivo final y es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y de nuestros ecosistemas. De esta manera, nosotros, aun cuando tenemos claro que esto es un reto país, de que Costa Rica se propuso llegar a la carbono neutralidad en el año 2050, lo menos cierto es que tenemos que tratar de identificar a nuestras poblaciones vulnerables y darles acompañamiento permanente en esta transición para que todos nos veamos beneficiados con eso. Finalmente, quiero despedirme y agradecerles nuevamente el espacio brindado e invitarnos a que nos busquen en la dirección www.cambioclimático.go.cr e instarles a ser propositivos. Nuestras puertas están abiertas y estamos ansiosos de oír cada una de las recomendaciones que ustedes tengan en este proceso. Muchísimas gracias.